Flow Expansion Music, GLC Eres otra Pasan las tardes bebé, yo ya no estoy contigo De tu soleo solo tormentas, neblinas y frío El calor que dejaste se fue solo que de este frío en mi piel Ya no eres la milma, ya todo ha cambiado Solo siento frío a tu lado, dime que fue lo que pasó Acaso se murió el amor, mírame de frente y dime si ya se acabó No quiero mentiras ni hipocresías, sigo por tu vida, sigo por la mía Ya me cansé de tantas tonterías, todas las noches para mi sufrías Ya no estás conmigo, todo se ha acabado Para ti yo soy el culpable que todo ha fallado Sigo con mi vida, el juego ha cambiado, ahora soy yo el que tira los dados Yo ya empecé, por ti tropecé y me levanté Sigo en el estudio metiéndole en medio Nunca se fue, jugaste conmigo bebé Pero yo sonrío, todo tranquilo Sigo bendecido porque el baile de los cielos así lo ha querido Lo que no valoraste, otra lo valoró No quiero disculpas, tampoco un perdón Tú mandaste tu amor, fue tu decisión Y tú eres la misma, ya todo ha cambiado Yo no siento frío a tu lado Los momentos felices que he vivido en ti ahora están congelados En el pasado, en el pasado, están congelados Ya no eres la misma, ya todo cambió Cansado de las veces que te visiten No, en mi cama tu dolor se perdió Debido a que otra mujer lo reemplazó Ella borró ese aroma de voz Solo los dos en mi cama dándonos calor Tu frío apagó, tu amor para mí se murió Ey, lo más doloroso en la vida El perderte a ti mismo En el proceso de valorar a alguien Demasiado Si tanto amor por mi sentía ¿Por qué nunca estuviste a mi lado? Es otra Pasa la tarde bebé, yo ya no estoy contigo De tu sol veo solo tormentas, neblinas y fríos El calor que dejaste se fue solo que de este pego en mi piel Ahora queda la tarde bebé Eres otra Pasa la tarde bebé, yo ya no estoy contigo De tu sol solo veo tormentas, neblinas y fríos El calor que dejaste se fue solo que de este pego en mi piel Y en mi piel Y No esperes que todos entiendan tus viajes Y especialmente si nunca has tenido que recorrer tus caminos Oye nosotros no solo somos música Nosotros somos sentimientos Siempre otra Solo haciéndole caso a lo que ellos decían Fragas de Facebook, WhatsApp y demás tonterías Siempre jugando porque nunca tú me querías Y siempre otra Solo haciéndole caso a lo que ellos decían Fragas de Facebook, WhatsApp y demás tonterías Siempre jugando porque nunca sabes querer Nunca sabes querer Nunca supiste cargarme bebé Pa' por las noches extrañándome Quieres que yo contigo me acosté Pero sabes que ella no puede ser No Ahora paso todos los días Dedicado a mi poesía Ellas son las que estarían Todas las noches y todos los días Todas las noches y todos los días Oye yo soy el LC Esto es con Jake I like all the day Flow is passion music